La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué tiene tu mirar? Tu forma de besar que me ha embrujado Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida